¿Cuántos son médicos en el auditorio? ¿Cuántas enfermeras tenemos? Muy bien. Voy a intentar dar un poco de orientación para el grupo que tenemos. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto controversial, sobre todo en el caso del embolismo submasivo. Vamos a hablar de definiciones y vamos a tratar de abordar este tema a través de un caso clínico. Este es un caso, son casos comunes y controversias comunes que se nos presentan en la terapia intensiva. Esta es una paciente femenina de 47 años que se presentó a la emergencia con dolor de pecho y falta de aire. La paciente tiene ovario poliquístico y está en terapia hormonal. Sus signos vitales muestran taquicardia, una presión normal, una saturación de oxígeno baja en ambiente y una frecuencia respiratoria un tanto elevada de 17. Esto nos pasa comúnmente en la terapia intensiva. Estos pacientes, el urgenciólogo los ve e inmediatamente consulta al radiólogo intervencionista cuando ve una imagen similar. El radiólogo intervencionista nos dice que esta paciente tiene un embolismo en silla de montar, que la va a llevar a la suite de radiología intervencionista para hacerle una trombolisis por catéter. La pregunta son las siguientes. ¿Es realmente esto un PIB masivo, un embolismo pulmonar masivo? ¿Es necesario que se le haga catéterismo y trombolisis? ¿Y qué otra información necesitaríamos? Esta es una confusión que existe muchas veces en las salas de emergencias o con los radiólogos. Como ustedes saben, el embolismo pulmonar masivo no es una definición de imagen, es una definición clínica. Y esta es la definición. Una hipotensión sostenida por más de 15 minutos. Esta es otra definición muy importante. Una disminución de la presión sistólica de 40 milímetros de mercurio o más por más de 15 minutos. Les digo esto porque a mí me ha pasado que no he detectado embolismos pulmonares masivos que realmente son masivos. Pacientes que llegaron a la sala de emergencias con presiones elevadas de 180 sobre 100, que empiezan a deteriorar en el piso, pero nos llaman con presiones de 140, 150. Y si no tomamos el cuidado de ver cuál era la presión arterial anterior de ese paciente, podemos perder embolismos pulmonares masivos. Obviamente, si se necesita el uso de presores, si hay resto cardíaco o si hay bradicardia. Todas esas son definiciones de un embolismo pulmonar masivo. Volviendo al caso, la paciente tuvo una visita reciente a la clínica y era normotensa. En este caso, como la paciente no tiene hipotensión, no es un embolismo pulmonar masivo. Si lo hubiese sido, el tratamiento es claro. La evidencia, aunque es poca, es lo que existe porque es muy difícil hacer estudios protectivos randomizados en esta enfermedad. Pero la evidencia dice básicamente que el uso de trombolisis, aquí detallado como repercusión, da una ventaja de sobrevida que cuando no se usa. Es importante saber las contraindicaciones. No vamos a revisarlas, pero ustedes las van a tener disponibles para el uso de trombolisis. Este es otro punto importante y es la razón por la cual también yo muchas veces hablo con mis fellows, con las personas que tengo bajo entrenamiento. Si estos pacientes que estamos pensando que eventualmente van a tener trombolisis, si por algún motivo necesitan una línea central, esta no es la línea central para dársela al interno, después al fellow de primer año que traten tres, cuatro veces. Entonces, nos ha pasado que pacientes vienen de la sala de emergencias con una línea central que ha sido intentada por varias personas. El paciente necesita trombolisis, damos trombolisis, el paciente mejora, pero hemos visto de repente hematomas masivos del cuello por los cuales tenemos que intubar de emergencia al paciente. Pero, ¿cómo se define el hemolismo pulmonar submasivo? Estos son estudios que frecuentemente citamos en la literatura para hablar de embolismo submasivo, pero como ustedes pueden ver, hay una definición muy grande, una definición muy variada del embolismo pulmonar submasivo. La definición aceptada por el Colegio Americano de Enfermedades del Tórax es aquel paciente que tiene embolismo pulmonar, que tiene disfunción del ventrículo derecho y un incremento en los marcadores cardíacos sin hipotensión. Es decir, un paciente que tiene falla ventricular derecha, bueno, más bien un poco de disfunción ventricular derecha, sin hipotensión y ya sea con troponinas o con el BNP positivo. La razón por la cual se hace esta distinción es porque se ha demostrado que tanto elevaciones de las enzimas cardíacas, así como dilataciones, tanto en angiografía como en eco del ventrículo derecho, se relacionan con mortalidad, con un incremento en la mortalidad. ¿Cómo podemos calcular este riesgo? Hay un sistema de puntaje que usamos, que es el puntaje PESI. Este fácilmente lo pueden encontrar en cualquier aplicación, en su teléfono, y donde usted le da un cierto puntaje a las características clínicas del paciente. Hay otro, en base a ese puntaje, se le van a dar diferentes clases de riesgo, siendo riesgo alto de 3 hacia arriba. Si lo quieren hacer más sencillo, hay un PESI simplificado, el cual ha demostrado buena correlación con el PESI extenso, y este básicamente toma en cuenta solamente 6 factores, y si cualquiera de estos puntos es positivo, el paciente es calificado como un paciente de embolismo pulmonar submasivo con alto riesgo. Ha habido una buena correlación entre los dos scores. Esta es la clasificación que yo personalmente más uso. Es la clasificación del Colegio Europeo de Cardiología. Obviamente el paciente con riesgo alto es el paciente en embolismo pulmonar masivo, con shock o hipotensión. Luego, el paciente que no tiene shock o hipotensión se va a dividir en otros tres grupos. El paciente con clase 3 o 4 en el PESI, o PESI simplificado mayor que 1, que tiene las dos, troponinas positivas y marcadores cardíacos positivos, disculpen, eco positivo y marcadores cardíacos positivos, ese es el paciente de riesgo intermedio alto. Y es el paciente controversial. Es el paciente en el cual no se sabe muy bien si la trombolisis o la trombolisis por catétero, las embolectomías pueden hacer diferencia. Continuamos viendo a nuestro paciente. Esta es una imagen que obtuvimos con un ecoportátil. Como pueden ver, un ventrículo derecho dilatado sin signo de McConnell. En el eje paraesternal corto, podemos ver otra vez el ventrículo derecho dilatado, con un septo en forma de D, con básicamente compresión del ventrículo durante la diástole. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente, en este caso específico, también tuvo enzimas cardíacas positivas? ¿El paciente necesita algún tipo de intervención o solo coagulación? Esa es la primera pregunta que nos surge. Vamos a ver rápidamente los estudios que han sido publicados. El estudio MAPED fue publicado en el 2002. Y todos estos estudios van a ver ustedes una constante en el cual usan como hallazgo primario la combinación de varios resultados. Pero cuando los separan, generalmente los hallazgos importantes no tienen una diferencia estadística significativa. Ellos hicieron un hallazgo primario que combinaban muerte o necesidad de presores. Cuando usaron esos dos y los combinaron, vieron que sí había una diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando uno los separa, uno puede ver que no hay diferencia en cuanto a muerte. La única diferencia fue que estos pacientes necesitaron presores, más comúnmente, aquellos que no tuvieron trombolisis a aquellos que sí la tuvieron. Las limitaciones también de este estudio no alcanzaron el N que necesitaban. Y nuevamente, como les dije, no hubo una diferencia en la mortalidad, solo en el uso de presores. Hablemos del estudio MOPED. El estudio MOPED fue otro estudio en el cual básicamente también usaron el uso de parina, de trebo contra parina y alteplaza. Y usaron un hallazgo primario de hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar más recurrencia. En ese caso, sí hubo una diferencia, pero era un grupo pequeño de pacientes. En cuanto a la mortalidad, como pueden ver, no hubo una diferencia importante. Este estudio, el problema es que no tomó pacientes realmente con embolismo pulmonar sumasivo. Eran básicamente solo pacientes que tienen una oclusión de más del 70% en la angiografía. Nuevamente, no hubo un decremento en incidencia de mortalidad, solo en incidencia aguda de hipertensión pulmonar. Y no hubo una comparación con dosis más altas de TPA. Otro estudio que también se cita frecuentemente en la literatura, el estudio TOPCOT, nuevamente, un hallazgo combinado de varios factores clínicos. Cuando ustedes juntan muerte, intubación, shock y muchos otros factores clínicos, sí había una diferencia estadísticamente significativa, pero la muerte, como puedes ver en rojo, no había diferencia. Nuevamente, este estudio no alcanzó NN, eran muy pequeños números de pacientes. Entonces, no es un estudio que ponemos generalizar. El estudio que aclaró un poco más las cosas fue el estudio PEITO, publicado en el New England Journal of Medicine en el 2014. Este fue básicamente un estudio que tuvo una gran cantidad de esfuerzo de los investigadores. Pudieron tomar más de mil pacientes con embolismo pulmonar sumasivo y randomizarlos al uso de tenecteplasa con heparina en contra de heparina contra placebo. Antes de ese estudio, todos estos ensayos que yo les había mostrado, básicamente no juntaron ni siquiera 800 pacientes. Entonces, es un gran logro lo que hicieron estos investigadores. Esto fue lo que he mostrado. Ellos tuvieron un hallazgo primario combinado, nuevamente, de muerte y descompensación hemodinámica. Cuando los combinan, sí hubo una diferencia significativa. Cuando los separan, no hubo diferencia en la muerte, solo una diferencia en la descompensación hemodinámica. Pero esto es algo interesante. Como ustedes pueden ver, en estos pacientes, a los cuales no se les dio trombolisis de inicio, la mayoría de ellos acabaron necesitando terapia trombolítica de rescate y no hubo una diferencia en la mortalidad. La manera en la cual yo traduzco ese hallazgo es que un abordaje de aceptar al paciente, observarlo y trombolizarlo si se descompensa, no es inferior a usar trombolisis de inicio. Pero, ¿por qué dijéramos no queremos usar trombolisis de inicio? La razón es que existe un incremento del riesgo de sangrado. Cuando usan una dosis completa de tenecteplasa con heparina, que en estos pacientes se daba continuamente el uso de heparina, nunca se interrumpió, que fue una crítica sobre ese estudio, la incidencia de sangrado extracranial era alta, la incidencia de hemorragia intracerebral era también más alta en los pacientes que recibieron tenecteplasa, con un número de pacientes necesario para causar daño de solo 22 pacientes. Otras cosas importantes fueron la edad, y eso a veces lo uso yo para ayudarme en mi decisión clínica. Los pacientes menores a 65 años de edad, generalmente son no sangrados. El riesgo aumentaba en aquellos pacientes que tenían más de 75 años de edad. Entonces, si a veces estoy en una línea en la cual no sé si trombolizar o no, si el paciente es menor de 65 años, generalmente me siento más confiado de hacerlo. Básicamente, la conclusión de ese estudio fue que la trombolisis disminuyó el riesgo de descompensación en hemodinámica, pero no hubo diferencia en la mortalidad, pero vino con un costo de mayor sangrado. El segundo argumento de la gente que es muy apasionada sobre la trombolisis, en los embolismos pulmonares submasivos son, pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Estos pacientes dicen, van a desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Por qué no le evitamos ese daño al paciente, esa complicación del embolismo pulmonar crónico-tromboembólico? Hubo un seguimiento de estos pacientes y se demostró, primero que nada, que no hubo diferencia en la mortalidad. Estos son 2,600 días, como pueden ver, fueron seguidos por varios años, pero sorprendentemente, estos pacientes tampoco tuvieron diferencia en las mediciones de disfunción ventricular derecha o hipertensión pulmonar. Entonces, el uso de trombolisis en ese estudio no disminuyó la incidencia de hipertensión pulmonar en el seguimiento que se le dio a estos pacientes. Otro problema, otra controversia, es el uso de dispositivos por catéter. No sé qué tan fuerte sea la presión en México muchas veces de las compañías, pero nosotros somos bombardeados por los representantes de compañías, llegan, quieren vender su producto, y muchas veces los radiólogos, siendo gente, yo adoro a mis radiólogos, pero les gusta hacer procedimientos a los intervencionistas, y desean, y tratan de hacer procedimientos en estos pacientes porque piensan que les pueden hacer un beneficio inmediato. Veamos si es cierto esto. Ha habido tres estudios que son citados frecuentemente en la literatura, el Seattle 2, el Perfect y el Última, y estos estudios solo han demostrado que en las 24 a 48 horas posteriores al uso de trombolisis por catéter, ya sea con ayuda de ultrasonido o no, solo hay una diferencia básicamente en las presiones de la arteria pulmonar, nuevamente, agudamente, no crónicamente, pero no ha habido diferencia en mortalidad. Aquí podemos ver un resumen de los tres estudios y el diseño. Última fue el estudio que hicieron randomización. Los resultados solo fueron cambios inmediatos en la presión de la arteria pulmonar, pero no hubo una diferencia en la mortalidad. Estos otros dos estudios, uno de sus principales fallas, es que son estudios de un solo brazo, no son estudios que se compara el uso de catéter contra una cosa, contra el, no el uso, el uso, disculpen, con la ausencia del uso de catéter. Y nuevamente, los resultados solo son decrementos en las presiones ecocardiográficas. Otra confusión muy común también es, muchas veces la gente piensa, ok, al paciente que tiene contraindicación para trombolisis, esta es una estrategia aceptable. En todos estos estudios, descartaron a pacientes que tenían contraindicación para trombolisis sistémica. Entonces, podemos ver que no es cierto que sea seguro el uso de trombolisis por catéter cuando hay contraindicación para trombolisis. Un estudio reciente, que nuevamente ha sido presentado hacia nosotros por las compañías, es el estudio Optilize, en el cual usaron trombolisis por catéter a diversas dosis, 2 a 4 miligramos, 4 a 8, 8 a 12, siendo esta la estándar antes de este estudio. Y no hubo una diferencia significativa. Y ellos lo quieren vender como, o sea, es tan efectivo que con solo 2 miligramos, ustedes pueden hacer la diferencia. Yo lo veo de otra manera. Si 2 miligramos es lo mismo que 24 miligramos, probablemente 0 miligramos también sea lo mismo. Entonces, yo no encuentro en este momento un uso, un rol grande para el uso de estos dispositivos. Recientemente, a finales del año pasado, el estudio, perdón, el grupo PERT publicó sus resultados. Estos resultados fueron en el hospital más general del uso de catéter contra anticoagulación. Y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Mis conclusiones son, y enfatizo mis conclusiones, porque mucha gente puede diferir de mi opinión, que los estudios son pequeños, la mayoría son solo de un brazo, no ha habido comparación directa con TPA sistémico, todos los se han comparado con anticoagulación, han excluido pacientes con contraindicaciones para trombolisis sistémica, y por ahora, no veo un rol muy grande en el uso de estos dispositivos, más que en ocasiones especiales, de las cuales hablaré al final de la presentación. Otra opción que se nos presenta con los radiólogos intervencionistas es el uso de trombectomía por catéter en los pacientes que tienen contraindicación para trombolisis. Veamos los diferentes equipos que existen. El AngioJet es el, es el device, perdón, es el aparato que más se usa, pero sorprendentemente los estudios de corte han demostrado que tiene una gran cantidad de complicaciones. 15.7% de los pacientes tuvieron complicaciones durante el procedimiento, complicaciones importantes, bradiarritmia, sístole, necesidad de marcapasos, 3% de muertes durante el desarrollo de esta intervención. 30% de los pacientes tuvieron complicaciones post-operatorias, hipoptisis masiva, hematomas inlinales, sangrados intracerebrales, falla multiorgánica, es decir, no es un tratamiento inocuo. En nuestro hospital, generalmente usan los catéteres de penumbra, que son los que generalmente usamos en la neurointensivo para hacer enbolectomía de la arteria cerebral media, pero como podemos ver, el grupo de pacientes que ha sido estudiado es muy pequeño, y es un catéter muy pequeño porque está hecho para otro tipo de circulación. El catéter nuevo es el catéter flow-trible. Solo tienen un estudio, un estudio que se llama el Freyer Trial. Estos fueron 106 pacientes con estudio pulmonar submasivo, y básicamente, nuevamente, solo una mejora en la tasa de la dilatación del vértico derecho al izquierdo. Este dispositivo, lo que hace, aparte de hacer succión, va a sacar un tipo de malla, ustedes van a ver ahorita en la animación, para retraer la cantidad de, perdón, el coágulo remanente. Veamos rápidamente el imagen. El catéter hace, saca la malla, una malla grande, y jala de regreso el coágulo. Suena bien, suena como una buena idea, pero es solamente, solamente ha habido un estudio. Ahora, volvamos a nuestro paciente. En mi opinión, el mejor, la mejor solución en esa paciente con embolismo pulmonar submasivo, que estaba estable, que no tenía descompensación hemodinámica, que no tenía falla respiratoria, lo que hicimos fue, lo admitimos a la terapia intensiva, lo observamos, y si se descompensa, cada paciente se le da trombolisis sistémica. Otra pregunta común, ¿por qué es lógico? Suena, 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 lógico, el ponerles a estos pacientes, un filtro de la vena cava inferior, si tienen, básicamente, trombos, en ese momento, para evitar que un embolismo pulmonar masivo, perdón, submasivo, se vuelva masivo, si el trombo viaja. La pregunta es, ¿en la literatura, ha hecho diferencia? Este estudio fue, básicamente, hecho en pacientes, que tenían embolismo pulmonar, tanto, regular, como submasivo. Aproximadamente, el 70% de los pacientes, tenían dilatación del ventrículo derecho, y no hubo diferencia, en estos pacientes. Pero un ojo, pero una precaución fuera, las guías del grupo de respuesta embolismo pulmonar, recomiendan que si el paciente tiene un trombo proximal móvil, a esos pacientes, si le recomiendan que uno use el filtro de la vena cava inferior, pero obviamente, con seguimiento, y sacando el filtro de la vena cava inferior más adelante, eso es basado en recomendación de expertos, no está basado en ningún estudio específico. Bueno, este, nuestro paciente, se vuelve hipotenso, es tiempo de la TPA, ¿qué dosis se da? ¿5 o 6 miligramos? ¿Qué hacemos con leparina? Un estudio publicado recientemente, en el Journal of Critical Care Medicine, demostró, que no había diferencia en la mortalidad, pero sí había diferencia, en el uso, de otras terapias, cuando se usa la dosis completa, de 100 miligramos, es decir, los pacientes, que recibieron 50 miligramos, fue más común, que acabaran recibiendo, embolectomías, que fueran a ECMO, que recibieran embolías, por catéter, es por eso, que la recomendación, en mi opinión, es dar la dosis completa, de 100 miligramos. La otra, la otra cosa, que yo he aprendido, trabajando en la terapia neurointensiva, es perderle un poco de miedo, también a la trombolisis, porque, es curioso, los neurólogos, no tienen tanta, tanta, recaución, pacientes de 90, 85 años, dan dosis de trombolisis, a diestra y siniestra, y a veces me he puesto, a cuestionarme, por qué, por lo menos, en mi observación clínica, por qué esos pacientes, no sangran, y muchas veces, los pacientes, que trombolizamos, para embolismo pulmonar, sí sangran, la diferencia, y esto es solamente, mi opinión, es el uso de heparina, en el, en el caso de, como ustedes saben, en el caso de, de una embolia cerebral, la heparina, agudamente no es indicada, esos pacientes, no reciben heparina, dosis completa, en cambio, los pacientes, con embolismo pulmonar, de acuerdo a los, a los estudios, generalmente, los continuamos, con heparina, que es lo que hago yo, personalmente, como lo he modificado, detengo la heparina, durante la infusión, de TPA, que toma aproximadamente, dos horas, y la, la reinicio, un par de horas después, ya que la, ya que la TPA, se dio, sin bolo, no doy bolo de heparina, y lo, lo ajusto, la dosis, en base a los, en base a los niveles, de 10A, si no lo tienen, usamos el, el APTT, pero en nuestro hospital, si tenemos, ensayos de factor 10A, otra pregunta común, ¿qué hacemos, con el paciente, que, cae en paro, cardiorespiratorio, y sospechamos altamente, un embolismo pulmonar masivo, sabemos que tiene, un embolismo pulmonar masivo, ¿qué hacemos? damos 50 miligramos de bolo, damos 100 miligramos, damos 10 miligramos, y terminamos la dosis, después dos horas, ha habido un estudio, que fue publicado, eh, que, eh, que demostró, que 50 miligramos, en bolo, en un minuto, era, clínicamente efectivo, sin aumentar la mortalidad, y completaron, los 100 miligramos, después, durante las siguientes dos horas, entonces, si ustedes, sospechan, que un paciente, tiene embolismo pulmonar, y cayó en paro, ya han decidido, que este paciente, tiene que ser, trombolizado, 50 miligramos, en bolo, eh, es seguro, los pacientes, que fallan, a veces se les puede dar, soporte mecánico, veamos, quiero adelantarme, este es mi, este es mi, mi diagrama de flujo, que yo tengo en mi cabeza, el que voy a presentar, en la reunión, que vamos a tener, de embolismo pulmonar, en nuestro hospital, en un, en un, en un, aproximadamente dos semanas, si el paciente, tiene un riesgo bajo, o intermedio, solo anticoagulación, si el paciente, tiene un riesgo, intermedio alto, si está clínicamente estable, anticoagulación, si no está clínicamente estable, y a esto me refiero, a los pacientes, que tienen falla respiratoria aguda, no estamos hablando, de hipotensión, porque eso fuera masivo, esos pacientes, son los que siempre, me preocupan a mí, porque yo pienso, que muchos de nosotros, hemos estado en esa situación, paciente, con un embolismo pulmonar, submasivo, normo tenso, pero con, cada vez requiriendo, mayores niveles, de oxigenación, tomamos la decisión, de intubar, y como ustedes saben, el ventrículo derecho, no, no le gusta la intubación, porque muchas veces, no los, no los hiperventilamos, no los ventilamos, lo suficiente, perdón, y el dióxido de carbono, el dióxido de carbono sube, muchas veces, los hiperventilamos, y les damos demasiado PIB, muchos de nosotros, hemos estado en esa situación, se intube el paciente, y se muere, a esos pacientes, que están deteriorando, y que tienen un riesgo intermedio alto, si no tienen contraindicaciones, para el TPA, yo soy de las dos, si si tienen contraindicaciones, para el TPA, le los mandamos a terapia por catéter, si hay resolución, continuamos la anticoagulación, si no hay anticoagulación, consideramos el EGMO, nuevamente hago énfasis, estos son pacientes, con embolismo pulmonar submasivo, que están teniendo deterioro respiratorio, los pacientes, que tienen un embolismo pulmonar masivo, y tienen shock refractorio, que no están mejorando compresores, y que tienen contraindicación, para TPA, es decir, aquellos pacientes, con embolismo pulmonar masivo, que no le pudieron dar TPA, básicamente, si no están en shock refractorio, si están más o menos, estados compresores, generalmente vamos a radiología intervencionista, si si tienen shock refractorio, los mandamos a VA ECMO, y ya una vez estable, se pueden mandar con el radiología intervencionista, esas son mis dos hijas, esta es Camila, esta es Valencia, vinieron conmigo al viaje, no me han dejado dormir, así que me veo un poco cansado, es por eso, tenemos dos minutos, para preguntas, alguna pregunta que tengan, si, 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 el ECOS fue el estudio Seattle 2, y el estudio perfect, hizo una comparación, del uso de ultrasonido, no ultrasonido, y no hubo diferencia, entonces, en mi opinión, ultrasonido, no ultrasonido, si es, si era un ser catéter, no hace diferencia, si, 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 yo generalmente, le pido a Dios, que ya cambie de equipo, y que llegue mi compañero el viernes, en la paciente embarazada, en si, la referiría yo, a una terapia por catéter, en lugar de hacer trombolisis sistémica, si nos ha pasado, si las hemos mandado, una cosa, que se me olvidó comentarle, si los mandan a radiología intervencionista, no se, no se como sea aquí en México, pero allá, muchas veces van solos, los pacientes, con una enfermedad de terapia intensiva, pero el radiólogo, no es intensivista, entonces, el paciente empieza a descompensar, y no saben, cómo dar presores, muchas veces dan demasiada sedación, manden a, ya sea a su residente, a su pelo, a alguien que sepa manejar al paciente crítico, a la suite de radiología intervencionista, no manden solo a ese paciente, porque yo pienso que si hace mucha diferencia, que haya un experto, para manejar al paciente inestable, ¿alguna otra pregunta? ¿Su opinión personal sobre el futuro, de los extractores de forma? Este nuevo catéter, me entusiasma, porque ha encontrado, los mismos hallazgos, disculpe, los mismos resultados, en la reducción de presiones pulmonares, que los catéteres con trombolisis, mi preocupación, es ver la tasa de complicaciones altas, que retrospectivamente, ha tenido el angiojet, este es un catéter más grande, me preocupa, que vaya a haber roturas, de arterias pulmonares, otras cosas, me entusiasma, pero aún así, en este momento, no lo usaría rutinariamente, a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo, como ustedes saben, de acuerdo a las guías, de ley CCP, si son mujeres, a los tres meses, se puede volver a repetir, repetir dimerodes, si está bajo, ya probablemente, no ocupen anticoagulación, pero agudamente no, ¿alguna otra pregunta? Al menos que sea bajo riesgo, la razón por la que me gusta usar heparina intravenosa, es porque si decido ya sea trombolizar, porque aún no decido trombolizar, la puedo parar, o si trombolicé, y lo pongo en heparina y sangra, la puedo revertir, es la razón por la cual uso heparina intravenosa. Tenía una pregunta más, y yo pienso que en esta concluimos. Es que son pequeños, ¿Para pacientes de pulmonar masivos sí? Pero el problema, la calidad es que nunca vamos a tener un buen estudio randomizado doble ciego, porque va a ser muy difícil randomizar pacientes con embolismo masivo, porque yo éticamente no creo que ese estudio pudiera ser aprobado, al menos en Estados Unidos, porque tenemos evidencia de que ayuda, y un paciente básicamente está muriendo, ¿verdad? Entonces no creo que haya manera de poder hacer un estudio randomizado de alto riesgo, que la definición de alto riesgo es envolvido pulmonar masivo. Muy bien, muchas gracias. Aplausos